Vemos a los héroes, a los héroes de la Ciudad de México, aquellos que son considerados y queridos por todo el mundo, los bomberos. Siempre que visualizamos a un bombero, lo vemos como un hombre o una mujer capaz de ofrendar su vida por los ciudadanos y en la mayoría de los casos, sueldos mal pagados en muchos otros, trabajo constante, mucho sudor, a veces muchas lágrimas. Y cuando los percibimos y los vemos, los vemos como héroes, como esas personas a las cuales le debemos gratitud, no solo los ciudadanos, sino también las autoridades. Pero hoy descubrimos que sin lugar a dudas son seres humanos simples mortales como usted y como yo y que en muchas ocasiones padecen situaciones peores que las que usted o yo pudiéramos tener. Se ha dado en la Ciudad de México que las plazas de los bomberos los venden sus jefes y entonces necesitan desocupar el lugar, es decir, correr a los bomberos que están desempeñándose para poder cumplir con esa venta de las plazas y lucrar en lo personal. Bomberos con más de 20 años de servicio, en algunos casos 25 o 23 años, que desde hace 3 años están sufriendo, padeciendo un viacrucis, inclusive los veíamos el año pasado encadenados y haciendo huelga de hambre que el jefe de gobierno y la Ciudad de México no le ha dado importancia ni le ha dado lugar. El día de hoy nos acompañan 3 de esos héroes, de esos héroes que conocemos como bomberos pero que muchas veces no sabemos su nombre. Una de ellas es Norma González Nava, bombero primero. Te agradezco mucho que tengan la valentía de acudir a hacer esta denuncia pública, Norma. Muchísimas gracias, buenas tardes. También nos acompaña Eusebio Hernández, bombero segundo. Agradezco mucho que tengan la confianza de venir a este espacio. Muchas gracias. Y nos acompaña Antonio Ríos Rosales, suboficial también de bomberos. Pues muchas gracias por el espacio y espero que esto que van a escuiciar lo llene de oprobio igual que a nosotros los bomberos. Se ha venido dando la situación desde hace 3 años pero muchas veces los mismos ciudadanos decimos eso no me pasa a mí, está muy lejos de sucederme, no me importa y no me involucro. Pero a ustedes ya les sucedió, hace 3 años a sus compañeros a lo mejor no tomaron una acción decidida como gremio como para unirse y defender los derechos de sus compañeros pero ya les llegó el agua. A ti Antonio te despidieron hace un mes aproximadamente. Sí, en efecto, pero esa es consecuencia de lo que hicieron los compañeros en su momento en 2011. Nosotros y más compañeros estamos en contra de la reelección autoritaria del actual secretario general Ismael Figueroa Flores. Me dicen que el problema viene desde el sindicato. Que en el sindicato para obligarlos a que se vayan, que renuncien para poder disponer de las plazas los reubican. Vamos a poner que si ustedes están trabajando cerca de sus casas los mandan lo más lejos posible como para que se cansen y renuncien. ¿Qué ha pasado al respecto? En el caso de su servidor yo estaba en la estación de bomberos en Tláhuac comandante Juan Gómez Rodríguez en la colonia Santa Cecilia hasta el día 24 de junio de este año. Mándale una circular o un documento al jefe de bomberos de Tláhuac el segundo inspector Felipe Rosas Nieto en el cual a él le ordenan que me cambie a mi de estación. ¿Sin tu consentimiento? Sin mi consentimiento y está en contacto colectivo que no nos pueden cambiar y el reglamento interior está abajo. Fíjense que tengo en mis manos una copia de una circular que envía el sindicato y en esa circular dice que le solicita obviamente a la estación de bomberos y al gobierno del sitio federal que cambien de adscripción o de centro de trabajo a varios bomberos, al personal, por ser necesidades del sindicato o sea, sin importarle el trabajador. Imagínense que los mandan de una ubicación cercana a una más lejana para que se vean obligados a renunciar. Y en la mayoría de los casos me comentaba su norma que cuando llegas con esa reubicación ¿qué es lo que sucede con los compañeros del sindicato? Bueno, nosotros al ser cambiados de estación llegamos con la consigna de que los representantes sindicales en el caso de nosotros son por cada estación hay tres representantes. Ellos se ponen en acuerdo para podernos fastidiar y ejercer sobre nosotros lo que es el bullying laboral que ahora se llama Moving. Moving. ¿Sí? ¿Qué nos hacen? Nos tratan de fincarnos alguna responsabilidad de culparnos de algún robo de culparnos de alguna de que no cumplamos con nuestro trabajo o nos dan órdenes que no van acordes a nuestras funciones. Con esto ellos se agarran de pretexto para que así en algún momento determinan el darnos de baja. ¿Por qué? Porque ya están en contubernio todos, todas estas gentes. ¿Por qué realizan esta situación? Porque es una orden del secretario general del sindicato Ismael Figueroa Flores. Es quien está maquilando toda esta situación. ¿Por qué? Porque él es quien vende en realidad las plazas. ¿Sí? ¿A quién? A sus familiares, a sus amigos. No sabemos en realidad la ciencia cierta quiénes son las personas que los compran. Pero, ¿ya documentaron esto a ustedes o es de oídas? No, tenemos documentos que pueden comprobar la venta de plazas. Tenemos compañeras que ya ahorita están amenazadas en que las van a correr cuando pagaron en algún momento su plaza. Tenemos un elemento que con un mes de haber ingresado, de haber pagado doscientos mil pesos por una plaza, lo corrieron. Le dijeron, no porque como obviamente él trae una antigüedad, lo detectan y le dicen adiós porque tú me engañaste. Y lo corren sin más ni más. El elemento les dice, bueno, ¿qué va a pasar? Regrésame mis doscientos mil pesos. No, por haberme engañado perdiste todo. Mira nada más, o sea, qué desfachatez. A ver, Antonio Río Rosales, ¿cuánto tiempo llevabas tú en la corporación, en este heroico cuerpo de bomberos? Veintinueve años, un mes, veintinueve años, un mes, catorce días. O sea, ya a punto de jubilarte. Es lo que no quieren, llegar a la jubilación porque el contrato colectivo les está costando al heroico ahora. No se tientan el corazón este tipo de personas, como para ver que están lesionando no sólo a ti, sino a tu familia. ¿Cuántas personas dependen de ti? Tengo un hijo que tiene lesión cerebral, tiene 23 años, el director lo sabe muy bien y uno de ellos que tiene, está estudiando el tercer semestre de preparatoria. y no les importa y te han dejado de pagar. Me comentaban que inclusive llegaron a ver su situación y hay algunos que aparentemente siguen cobrando pero no han cobrado ustedes, pero el dinero sí lo están cobrando. ¿Quiénes están recogiendo o recuperando este dinero o recolectándolo, dirían ellos? Pues se supone que esa situación la maneja el área administrativa. Entre ellas está el subdirector jurídico que es Manuel Ezequiel Cotarello. No sé si sea por indicaciones del director general. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a seguir comentando al respecto. Imagínense nada más que le han ordenado al gobierno del sitio federal que los reinstale y como no lo ha hecho han dado instrucciones de arresto inclusive de las autoridades y esto obviamente duerme el sueño de los justos. No hay quien haga cumplir la ley. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con quince minutos seguimos aquí en El Punto Crítico los teléfonos en el estudio cincuenta y cinco veinticuatro siete nueve nueve uno cincuenta y cinco veinticuatro siete cuatro nueve dos y las redes sociales en Facebook El Punto Crítico Twitter arroba El Punto Crítico arroba Ivón Romero L y arroba Ramos Fuster con TH. Regresamos con el tema. Miren, tengo un audio donde se escucha de qué manera Manuel Ezequiel él es subdirector jurídico del heroico Corpo de Bomberos del Distrito Federal donde de forma denigrante y prepotente corre a los bomberos sin argumentos jurídicos válidos. Vamos a escuchar un poquito para que usted se dé cuenta de qué tamaño están las cosas en el gobierno del Distrito Federal y el jefe de gobierno el doctor Miguel Ángel Mancera pareciera que está en contubermio y consiente todo lo que está pasando. Vamos a escuchar un poco. Senador Manuel un reporte que usted estando en horas de servicio le pidió bebidas al corte pero antes se negó usted a prestar un servicio y luego se fue usted sin firmar su lista de asistencia. ¿Vale? Pues este todo esto está soportado en una exa administrativa que le levantó a usted. Desafortunadamente pareciera que usted nos lleva un paso adelante porque se lo retira usted del servicio y a la siguiente ocasión cabiendo las pasos que le ha cometido nos presenta una incapacidad por diez días de servicio y estando de incapacidad recibe usted su aviso de vacaciones y se nos va y ahí nos lleva ya dos delanteras y luego me quiera asegurar usted una tetera no pero está fincado todo eso por eso por eso también entonces presentando una solicitud de prejubilación entonces ¿qué cree usted que yo me estoy chupando desde eso? no, no, a mí no me diga a mí también a mí me explicaron eso me explicaron eso yo también me chupo eso entonces usted sabe perfectamente que fue el señor y el señor que está aquí y ese señor que está aquí también porque estoy solo no, no estoy solo bueno, pero entonces ¿qué es lo que quiere? no estoy solo quiero informarle que usted el día de hoy trabajó para el organismo ya me informó ¿no? entonces ¿me necesita que me haga usted favor de firmar? no, no le voy a firmar nada perfecto señores en este momento el señor ha dejado de formar parte del organismo tiene que desocupar su locker entregar su equipo no tengo locker no tengo nada no me han dado locker no me han dado nada no tengo ni cama no tengo nada estoy pernoctando mi vehículo particular allá afuera indelizamente indelizamente pero si si nos gana usted bueno ahí escuchamos parte de la forma en que han ido despidiendo en este caso este compañero ¿cuánto tiempo llevaba trabajando en la corporación? 30 años de servicio 30 años de servicio imagínese una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida laboral al cuerpo heroico cuerpo de bomberos y es despedido si usted alcanzó a escuchar le dice que porque no ha acudido a los servicios cuando estaba de incapacidad o sea nada más yo quisiera yo quisiera saber una persona de incapacidad cómo era dar servicio y además porque tenía su vehículo particular o sea el vehículo en que se transporta ahí en la estación de bomberos y entonces resulta que indebidamente trae su vehículo particular ¿cómo es posible que se den este tipo de situaciones? vamos a platicar con Eusebio Hernández Jiménez danos un poquito el esquema el currículum de Eusebio por favor Judit bueno Eusebio lleva 23 o tenía 23 años de servicio antes de ser despedido es uno de los bomberos que durante toda su trayectoria había buscado estarse certificando y estarse capacitando para dar un mejor servicio a la ciudadanía fue de hecho certificado en una universidad de Texas en Estados Unidos lo que se le invirtió también en dinero dinero y tiempo y también precisamente por toda esa trayectoria de capacitación en diversas instancias fuera del país ha podido dar incluso talleres a bomberos aeronáuticos también de centro y Sudamérica entonces es una persona que tiene una larga trayectoria Eduardo pero además a él como escuchamos en el audio es víctima de uno de los despidos o el argumento es en este caso a lo mejor no que no haya acudido a los servicios sino lo acusan de robo porque no nos platicas Eusebio tu historia Eusebio esto te acusan de robo oficialmente ante la autoridad van y presentan o nada más te dijeron no les platico brevemente el detalle está en que hay un compañero hijo de un CGR que se llama Alejandro Reséndiz García que es un ratero porque él abrió mi locker sacó un teléfono celular y yo hice la denuncia correspondiente hice los partes correspondientes ante el director ante el secretario del sindicato y como era hijo de un CGR Juan García que es un CGR es un CGR es un representante sindical de la parte del sindicato hacia nosotros los trabajadores entonces como su hijo era el que me robó el teléfono y yo lo denuncié a esta persona lo dan de baja lo dan de baja obviamente por robo y antes no fuimos a las instancias correspondientes porque esa situación nos lo habían comentado después lo dan de baja y al año a los seis meses esta persona regresa otra vez a la corporación su papá lo protege y a mi es cuando me fincan la responsabilidad de que me había robado una chamarra esa chamarra no me la encontraron en mi poder esa chamarra no la sacaron del locker que yo tengo a cargo esa chamarra no la sacaron de mi mochila esa chamarra nunca salió del dormitorio y nunca salió de la estación no hubo robo sin en cambio el representante sindical Joel Burgos a el si se la encontraron y fue por eso que el acudió con Ismael y dijeron como ya le hizo su trabajito a nuestro compañero CGR vamos a fregarlos de esta manera y fue por eso que me corren no me dan chance de defenderme no me dan los argumentos legales de la acusación de esta persona que supuestamente le había robado la chamarra no hay nada todo es ficticio todo es pura falacia a ver Eusebio tú cuánto tiempo tienes que fuiste despedido yo tengo seis meses exactamente el 28 de febrero me despido cuántos compañeros son los que están en esta situación aproximadamente tenemos de 160 a 180 elementos 160 a 180 no conocemos bien a ciencia cierta todos los nombres a ver coméntame ¿en cuánto están vendiendo cada plaza? entre 150 y 200 mil pesos de 200 a 350 mil pesos de 150 a 200 a 200 mil pesos nada más échele usted cuenta multiplique por 169 elementos 170 elementos y verá el dineral es un negocio redondo ¿qué están haciendo ustedes en estos momentos y qué es lo que van a hacer? las demandas laborales cada quien nos estamos encargando de ellas o sea lo están viendo en lo individual y cada uno por su lado sí y demandas colectivas hemos hecho en Contraloría General en Derechos Humanos individuales en PGR en PGJ ¿por qué? porque ahí nunca nos pusimos de acuerdo todos hemos sido acusados de alguna u otra manera de robo de extracción de alguna pero no oficialmente o sea no han ustedes acudido a alguna denuncia o demanda al Ministerio Público yo en mi caso hice la denuncia ante la PGR antes de que a mí me despidieran porque primero despiden a mi pareja a él lo despiden antes que a mí pero ya había la amenaza que a mí me iban a despedir entonces yo me adelanto y hago la denuncia ante PGR ¿qué pasa? a los tres meses ¿por qué denunciaste? porque me amenazaron de que me iban a correr ok sí que me iban a correr de mi trabajo entonces tres meses antes hago la denuncia a los tres meses me despiden supuestamente por robo de documentación ¿por robo de documentación? ¿y de qué documentación? eso es lo que yo quisiera saber por robo de documentación por agredir a mis compañeros y por amedrentar supuestamente a los ¿cuántos años llevabas trabajando? 23 años 23 años y antes no habías tenido problemas de ese tipo nunca he tenido problemas yo ocupé muchos lugares administrativamente trabajé administrativamente en diferentes áreas oye este problema ¿cuándo se empieza a recrudecer? porque me dicen que ya se había presentado antes este tipo de situaciones pero ya de manera descarada como lo están haciendo ¿cuándo se empieza a dar? en abril del año pasado saca el sindicato una convocatoria en la cual la abre a la ciudadanía que van a ingresar que hay la oportunidad de ingresar al H-Cuerpo de Bomberos sacan la convocatoria es en una captación más o menos de tres mil gentes a las cuales les cobraron 50 pesos para trámites de documentación al ingresar las personas civiles ante el espacio sindical les quitaron celulares los revisaron casi casi que no llevaran nada para grabar los vejaron los maltrataron y para que le cuento más todas las cosas que les dijeron y ahí les dijeron que tenían que entrarle con el cuerno a raíz de ahí se supone que hacen esa esa convocatoria van a ingresar pero no es cierto es la falsa la farsa para poder empezar la venta de plazas pues nada más ni nada menos mire tenemos unas llamaditas Ivonne así es Oscar González de Catepec fui bombero segundo y también fui despedido sin más ni más que se investigue a Raúl Ezequiel Carvajal subdirector de heroico cuerpo de bomberos el señor Jaime Osorio de Iztapalupca no es posible que nadie haga nada ojalá en este programa le den luz y voz a la gente que despiden de esta forma tan injusta y Rubén Arregoitia de Tlahuac no es posible que la gente que realmente ayuda como los bomberos sea los que peor tratan es una vergüenza realmente ojalá les hagan justicia bueno como estas tenemos una cantidad tremenda de llamadas ahí está la información le vamos a dar seguimiento vamos a un corte y regresamos tenemos más llamaditas así es la señora Cecilia Pineda de la Gustavo Amadero es bombero y tuvo incapacidad la pasaron a la cocina y le dijeron y le hicieron la vida imposible y el pasado viernes 15 de agosto argumentaron que estaba faltando cuando ella estaba de incapacidad Horacio Ibarrola también de Tlahuac deberían de renovar todos los cargos directivos del H cuerpo de bomberos y que no es la primera vez que escuchamos estos casos el señor José Carlos Sánchez Jiménez bombero tercero concuerda todo lo que están diciendo en el programa a mí también me han hecho la vida imposible Judit también hay la llamada de Julio César es un hijo de un bombero despedido lleva una semana en esta situación quien bueno cumplió 25 años de servicio en esta incorporación dice que él quiso entrar al H cuerpo de bomberos pagó sus 50 pesos para hacer todas sus pruebas pero al darse cuenta de que era hijo de un bombero lo rechazaba mire nada más hasta discriminación también y me ibas a comentar algo de información que traías Judit sí Eduardo todo obviamente toda esta historia que nos vienen a contar estos bomberos valientes bueno pues al final del día independientemente de que los afectan laboral y personalmente nos afectan a toda la ciudadanía ¿por qué? porque estas estas plazas al ser vendidas a personas que no tienen el perfil y que no son capacitadas debidamente nos ponen en riesgo a todos aquellos que en algún momento nos podamos ver envueltos en una situación de emergencia ya se dieron dos casos uno en la colonia Palintitlán de que este personal no capacitado para poder sofocar un incendio en vez de llevar un carro de bomberos llevaron una camioneta que sirve únicamente para rescate de personas lo cual propició que este el fuego que estaba muy localizado en un taller de bicicletas se propagara a 10 departamentos afectando obviamente la ciudadanía afortunadamente no hubo lesionados pero los daños parciales a los inmuebles pues nadie se hizo cargo de ellos y ahí está toman las decisiones nada más en función de los dineros o sea como rata de dos patas intereses mezquinos yo no entiendo cómo es que todavía como ciudadanos podemos permitir y soportar este tipo de cosas dicen que los ciudadanos tenemos el gobierno que nos merecemos y yo le preguntaría ¿este es el gobierno que queremos para la ciudad? bueno Norma González Nava te agradezco muchísimo que tengas el valor de venir con nosotros de platicar y un comentario último que nos quieras hacer yo le agradezco mucho el espacio que nos brindó le pedimos a la ciudadanía que nos apoye que piense que están poniendo en riesgo sus vidas sus pertenencias y un algo más que no se ha dicho no permitan que bomberos se siga llenando de gente delictiva de gente que trae antecedentes que no son muy buenos yo creo que a nadie les gustaría que llegaran gentes que traen antecedentes penales que ya estuvieron en el reclusorio por acusados por robo a mano armada eso es lo que les pedimos delincuentes a la ciudadanía le pedimos que nos apoye y que nos puedan reinstalar a nuestras áreas de trabajo Antonio Río Rosales un comentario final primero darles las gracias a ustedes y en segundo lugar anunciarle que vamos a visitar al jefe de gobierno para solicitarle su anuencia para el próximo viernes a las 15 horas una marcha silenciosa que parte del monumento de la independencia hacia la sala de gobierno del distrito federal y a la ciudadanía que tomen en cuenta esto no nos quejamos de que nos corrieron estamos preocupados por su seguridad no por nosotros por ellos muchas gracias Euselio aquí el punto está en que al entrar gente que paga sus plazas al entrar gente recomendada al entrar hijos esposas familiares de todas estas personas están dejando al cuerpo en una indefensión para poder responder a la ciudadanía de forma profesional hay normas nacionales internacionales en donde se ven los perfiles de estas personas que van a entrar a laborar al cuerpo de bomberos la gente tiene que ser gente sana gente de 18 hasta los 27 años de edad debe de ser gente que no sea obesa que no tenga tatuajes que no tenga perforaciones y si usted va a la corporación en la actualidad hay gente obesa hay gente tatuada hay gente perforada como dijo la compañera Norma hay gente ratera que salió en un reclusorio y está laborando en la actualidad en la corporación yo les invito a la ciudadanía que por favor presionen a las autoridades para que los bomberos sean bomberos profesionales sean bomberos de una academia sean bomberos de estudios el bombero en la actualidad no puede llegar a lo tonto y tirar agua en las casas en los servicios el bombero tiene que evaluar y minimizar los daños que posiblemente ya causó el fuego y que el bombero no le cause más daños a la parte de la estructura de los edificios exactamente yo los conmino a que por favor presionen a las autoridades para que tengamos un heroico cuerpo de bomberos como desde hace 124 años que realmente sea heroico y que no sea manipulado por gente que lamentablemente y me duele decirlo no ha sido bombero en su vida gracias muchísimas gracias Antonio regreso contigo por último nos dices que van a hacer una marcha nuevamente a crear caos en la ciudad es justo hacer una marcha como para crear caos es que esta marcha es silenciosa pacífica y sobre la acera o sea no van a bloquear las calles tráfico porque sabemos la importancia de los vehículos de emergencia patrullas ambulancias bomberos entonces es lógico que si nos estamos preocupando por la ciudadanía nosotros fuéramos el motivo de ese caos entonces lo van a hacer sobre las banquetas no van a causar silenciosa todos con una bozal venda algo en cubrebocas para que no se infiltre nadie para que no digan que insultamos y que sea una marcha ordenada somos cerca de 160 más los vecinos compañeros y familiares que quieran estar con nosotros pero va a ser silenciosa y en orden esto va a ser el día 22 de agosto día del bombero y los están convocando a qué horas a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde ahí en el ángel de la independencia la convocatoria está a todos los ciudadanos que quieran acompañarlos y expresarse en contra de estas arbitrariedades que se están realizando ¿dónde cree usted? pues en la ciudad de todos en este gobierno del distrito federal donde supuestamente la izquierda se preocupa por los marginados y por los que menos tienen ojalá que los ciudadanos asistan por lo pronto nosotros vamos a estar ahí pendientes de lo que están haciendo y exigiendo justicia les agradezco muchísimo el que hayan acudido a este espacio y que tengan la confianza para hacer esta denuncia muchas gracias muchas gracias bueno pues ahí tienen ustedes sin lugar a dudas los héroes los héroes anónimos que están en el horóico cuerpo de bomberos con más de 20 años de trabajo de trabajo continuo arduo justo y además en favor de la ciudad son despedidos impunemente ojalá tomemos conciencia de ellos los héroes